Música En el tercer tiempo este ritmo te pesa Oye simple pero lleva destreza En Latinoamérica este ritmo a bestia Por su ideal su firmeza No puedo bailar pero también lo piensas Que no te guste me suena rareza Ven nuevete de la pereza Que venga más leíza tristeza Oye ese ritmo que pesa Pesa, pesa Oye ese ritmo que pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa